Me vestí de princesa coreana Estos son handbooks Es lo que igualate al kimono pero versión corea Puedes elegir el que quieras así que rentamos uno Había varias opciones desde el normal, premium y hasta el guardia Y dependiendo cual querías era el precio yo elegí el premium porque vida solo hay uno Y dependiendo de tu altura era el que podías elegir Primero elegí el vestido Y después elegí un suetercito que combinara con el vestido Me dieron una falda en agua y me la puse encima porque hacía frío, no impendía Y después pedí que me peinaran Solo que solo aparte costaba 5000 won y si había 3 opciones elegí Así que elegí la 2 Me quité la diadema y procedieron a peinar No sé cómo lo hicieron porque mi cabello es en capas y por ende es difícil de hacer peinar Después me pusieron varias cositas para adornar el cabello como árbol de navidad Y como toque final me puse la diadema porque esa forma parte de mí Y después de tanto esmero así quedó con todo y tres Y ya completó el conjunto así se veía Así quedó Antonio Así quedó Pony Así quedó Luis Así quedó Alex Así quedó Nova con efecto y todo Y así quedé yo Queríamos salir a estrenar los handbooks No se diga más Excelente Alan Tienes Que 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 ¡Gracias!